Ella llevaba una vida perfecta, pero hoy recurrirá a fuerzas oscuras para saber su futuro. ¿Qué pasa? ¿Qué viste? ¿De verdad quieres saberlo todo? Mujer, casos de la vida real. Ustedes dirán si vale la pena creer o no creer en las profecías. Mira, esta es muy buena. Además tiene todo, te lo llevas todo en una. ¡Adelante! A ver, ¿me permite? Sí, claro que sí. ¿Qué pasa? Si te lo digo, no me lo vas a creer. ¿Qué sucede? Tu mamá vino a verte. La pasé a la sala. Pues no, no te creo. ¿Murió alguien o qué? Solo dijo que necesitaba hablarte. Necesitaba, claro. Solo cuando necesita algo me busca. ¿Qué le digo entonces? Nada, que estoy ocupada. No me la voy a llevar. Muchísimas gracias. No te preocupes. Hasta luego. Con permiso. Que le vaya bien. Hasta luego. Bueno, ¿entonces qué le digo? Pues que estoy ocupada. Ay, acabas de despachar a tu última clienta. No me importa. Mi mamá debe hablarme antes de venir. Ya se lo he dicho. ¿Qué? ¿Hacer una cita como si fuera una clienta? Ay, deja de sermonearme, Lidia. Sabes muy bien que no me llevo bien con ella, que nunca nos hemos entendido. Pues sí, pero me parece... Pero nada. Siempre prefirió a mis hermanos. Nos buscaba, nos apoyaba. Y a mí me trataba como a una extraña. Muchas veces llegué a pensar que no era su hija. Que me recogió, que... Que alguien me regaló con ella. ¿Tienes pruebas de eso? No, ninguna. Y nunca me he atrevido a preguntarle. Pero esa frialdad... Esa lejanía suya. Iré a hablarle, a ver con qué me sale. Hola, Lidia. Oye, ¿está mi mujer? Acaba de ir a la sala, porque vino a visitarla a su mamá. Voy a avisarle que le llamas. No, 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 espérate. Si mi suegra está ahí, se va a poner de un genio terrible. Mejor la veo a mediodía, ¿eh? ¿Y cómo va todo por allá? Cuéntame. Bien. Bastantes clientes. Han comprado muchos productos de esos para adelgazar cremas, fajas, en fin, de todo. Me alegra muchísimo por Pola. Dile que voy a llegar temprano a comer. Adiós. Sí, que te vaya bien, sí. Pola. 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 Buenos días, Pola. Estaba viendo esta foto. Qué bonita pareja forman Román y tú. Pues, ¿no pensabas lo mismo cuando nos casamos? Si mal no recuerdo, pensabas que era demasiado vieja para él. Sí, me equivoqué. No pudiste elegir un marido más bueno ni más cariñoso. Además, al paso de estos 16 años, ya ni se nota la diferencia de edad. ¿Sabes qué? Estoy muy ocupada, mamá. ¿Se te ofrece algo? Pues, la verdad es que no quería molestarte. Quiero cambiarme a un departamento pequeño. La casa que me dio tu hermana, Lucha, es demasiado grande para mí. Ya me canso mucho limpiándola, ya estoy grande y ya... Sí, sí, está bien, está bien, está bien. ¿Para qué viniste? Todavía no me lo has dicho. Es que me piden un fiador para alquilarme ese departamento. Y como tú eres dueña del tuyo, pensé que podrías darme la firma. Pues, no, no, no puedo. Pídele dinero a mis generosos hermanos. O paga dos o tres meses de adelanto y se acabó. No quería recurrir a ellos precisamente por lo generosos que son. Pero seguiré tu consejo. Perdóname que haya venido a quitarte tu tiempo. No importa. Siempre tomo un descanso entre cliente y cliente. Que te vaya bien, mamá. También a ti. Gracias por recibirme. Y otra vez perdona la molestia. Lune, ¿qué querías? Que le hubieses dado la fianza. Nunca te pide nada. No, porque para ella solo existen mis hermanos. Mira, Pola, no voy a discutir de nuevo este asunto porque siempre terminamos enojados. Pero por última vez te voy a decir que según yo, tanta culpa tiene ella como tú de esta situación. Así son los malos entendidos. Ajá. Empiezan por una tontería y poco a poco se alargan, se hacen amargos, muy difíciles. Bueno, yo tengo que ir, mi amor. Bueno, ¿tampoco terminas tu café? No. Siete a un cliente y no quiero llegar tarde. Nos vemos, mi vida. Nos vemos, Lidia. Que te vaya bien. Pues, ¿tú también te vas? Sí. Si se te ofrece algo, me quedo. No, gracias. ¿Por qué no vienes conmigo? ¿A dónde? Al cine. Y luego a cenar. No puedo. Hoy es el día que llamamos a Liliana por larga distancia. Anda, Pola. La vida no puede ser trabajo, trabajo y más trabajo. Tienes que distraerte. Está bien. Voy a cambiarme. No tardes. Entonces, ¿te sentiste bien después del masaje? Como nueva. De veras que su hija tiene manos de ángel. Es masajista profesional. Todos mis muchachos tienen carrera. Mi marido, que es muy inteligente, se empeñó en que estudiara. Siempre que hablamos de su marido, se expresa muy bien de él. ¿Por qué se divorciaron entonces? No, no. No nos hemos divorciado. No, no nos separamos hace ya muchos años porque se nos fue gastando el amor. ¿Y él se enamoró de otra? No, no hubo nada de eso. Hasta donde sé no lo ha habido. Él vive solo y yo vivo sola. Mercedes, no le dije a su hija que usted me había recomendado con ella como me lo pidió. Pero usted llegó a verla justo cuando yo estaba ahí y sin querer la escuché hablando con su ayudante. Sí, creí que usted exageraba al decirme que no se llevaba bien con su hija. No exageré. Pues ahora lo comprobé, pero ¿por qué? ¿Por qué no se entiende? No lo sé. Es muy triste confesarlo, pero no lo sé. Ahora vuelvo. Tengo que llamarle a Manuel antes de que salga del trabajo. Sí, no tardes. Déjame leer tu suerte, guapa. Déjame. Pon aquí una moneda, un billete, lo que quieras. Solo para no salar mi trabajo. ¿Sí? Está bien. Pero solo vas a decirme la verdad, ¿eh? Toda la verdad de lo que veas. Lo bueno y lo malo. Qué líneas tan interesantes. Tienes tres hijas. Y un marido más joven que tú. Pero que te adora y te admira porque eres una mujer de temple. Alguien te lo contó. Me lo están contando las líneas de tu mano. Aquí hay algo más. Tu hija, la rubia, llegará a ser algo muy grande en la vida si sigues apoyándola con tu comprensión. Y si no le falla, el joven con quien vive en unión libre, lejos de ti, siempre estará lejos físicamente. ¿Qué pasa? ¿Qué viste? ¿De veras quieres saberlo todo? Ese fue el trato. ¿No te llevas bien con tu mamá? En eso no hay ninguna novedad. Tienes que buscarla. Pedirle perdón. Porque no te queda mucho tiempo. ¿Tiempo de qué? Ahí vi un cuatro. Pueden ser cuatro horas, cuatro días o cuatro años máximo antes de que ella muera. Mi mamá no está enferma, la acabo de ver. Tu mamá te necesita. Tu padre volverá a buscarla. Y ella quiere confiarse a ti. Pero necesita que la dejes entrar en tu corazón. Bueno, acércate, compréndela, ámala, porque su enfermedad la llevará a la tumba. Oye, espera. La estaba molestando, señora. Lo siento, hasta ahora la vi. ¿Quién era? ¿Usted la conoce? Es una charlatana que inventa historias para asustar a los clientes. ¿Me da la cuenta, por favor? Sí, enseguida. ¿Qué te pasa? Como si no lo supieras. Tú le diste dinero a esa gitana y le contaste todo sobre mí. ¿Qué gitana? ¿De qué hablas? Sí, sí, mi vida, sí. Te lo mandaré con la primera persona que vaya para allá. Salúdanos a Jim de nuestra parte. Te paso a tu papá que quiero irte. ¿Cómo estás, chiquita? No, no le pasa nada. Un ligero resfrío. ¿Eh? Claro, claro que sí, mi amor. Yo voy a cuidar a tu mami como siempre. Hasta pronto, mi amor. Se dio cuenta de que habías llorado. Es que... no sé qué hacer. Sí sabes, pero no quieres hacerlo. Y si hubiera sido una trampa de Lidia. Ella siempre ha querido que me contente con mamá. Lidia es muy derecha. No se atrevería a hablar de tu vida privada con nadie. Mucho menos con una gitana que después te podría chantajear. ¿Qué hago, Román? ¿Qué hago? Lo que te dicte tu corazón. Oh, mi amor. Mi amor. ¿Te pasa algo, Pola? Flora me dijo que querías verme ¿Estás enferma? No ¿Por qué? ¿De veras? ¿Estás bien de salud? Perfectamente ¿Y tú? Te veo tensa, nerviosa ¿Puedo ayudarte? Sí Eres la única que puede ayudarme ¿Cómo? Diciéndome la verdad ¿Qué verdad? ¿Soy tu hija? ¿Verdaderamente soy tu hija? ¿O me adoptaste al nacer? Mi vida Por la vida de todos mis hijos Juro que tú llevas mi sangre Mis huesos Mi corazón Perdón ¿Pero de dónde sacaste que podía ser adoptiva? ¿De tu frialdad? ¿De tu despego? Una madre quiere por igual a todos sus hijos Entonces ¿Por qué te has inclinado más por mis hermanos? ¿Por qué? Porque tú eres la más fuerte La que menos necesitaba de mi amparo Y una madre siempre protege al débil Pero yo Tú me rechazabas Sí Porque me daba rabia Ver tu preferencia por los demás Hija querida Eres injusta Marta era alegre Me hacía reír Mercedes me imitaba en todo Lucha Vivía pendiente de mis necesidades Para resolverlas Pepe era tímido Dependiente de mí Por eso se casó con una mujer valiente Que lo impulsó Y que lo adora Lupita Me defendía de todos Y de todo Guillermina la más pequeña Me amaba profundamente Y yo Y yo Tú me culpabas del abandono de tu padre No lo niegues ¿Por qué? Porque yo creí que tú eras la culpable de la separación Si hay que buscar culpables Fue la vida Tu papá y yo dejamos de querernos De querernos apasionadamente Y preferimos separarnos Sin odios Sin rencores La prueba es que seguimos siendo amigos ¿Por qué no hablamos así antes? Porque tú no querías hablar Preferías rumiar tu tristeza Y yo respeté esa actitud Pero todos los días le pedí a Dios Que me dejaras entrar de nuevo en tu corazón Como lo estás haciendo ahora Hola, mi amor Gracias por haber vuelto a mí ¿Qué pasa, mamacita? ¿Viste al médico? Sí Y me encontró muy bien Como siempre Ay, ¿por qué te has empeñado en que lo visite con tanta frecuencia, eh? Bueno, para estar tranquila con respecto a tu salud Hoy, por ejemplo, me llamaste con urgencia Y yo temí que te hubieras sentido mal No, mi vida, al contrario Pero tenía que verte porque necesito tu consejo ¿Respecto a qué? Tu papá volvió a México y vino a verme anoche No Se siente más solo que nunca Cansado de viajar, de vivir en hoteles Dice que nunca dejó de amarme Y quiere que volvamos a vivir juntos Dios mío Lo anunció la gitana ¿Qué gitana? Una divina me lo predijo hace casi cuatro años Ay Pero tú crees en esas cosas, hija No en todas No quiero creer en todas Pero sus predicciones se han cumplido ¿Cuáles fueron las otras? Falló en la última Estoy segura que falló en la última Hija, necesito tu consejo ¿Qué hago con tu padre? ¿Piensas que debemos terminar la vida juntos? Nos quisimos tanto Sí, mamá Sí Quiero verte feliz Llegaron más telegramas de pésame De personas que no pudieron asistir al sepelio Qué bárbara Todavía no lo puedo creer Por encontrarme con mi madre Y me dio el valor para pedirle perdón Por no haberla querido desde antes Como merecía Eso es muy cierto, mi amor No todos tienen esa segunda oportunidad Que se te dio a ti También a ella Porque ustedes eran almas gemelas Estaban perdiendo lo mejor de la vida El amor No hay amor más grande Ni más desinteresado Que el de la madre Y cuando se pierde Perdemos mucho más De lo que nadie puede imaginar Por fortuna Lidia supo rectificar a tiempo Y reencontró Aquel amor Gracias a Pues sí Precisamente A un Gracias a Σ